hola qué tal queridos suscriptores de vivo modo mtv este nuevo vídeo lo he querido realizar para enseñarte cómo debes orar antes de salir de casa es importante que nos encomendemos al creador antes de enfrentar los peligros de el día a día o del camino muchas personas no saben cómo orar pero solamente tenemos que tener en cuenta que orar es hablar con el creador hablar con tu dios algunos se preguntan cómo devorar qué debo decir de vos recordarte que orar es hablar con dios hablar con tu creador el primer punto para comenzar a orar es invocar el nombre de tu creador invocar el nombre de dios el segundo punto es reconocer su poder y su grandeza el tercer punto es darle alabanza el cuarto punto es darle gracias el quinto punto reconocer quién eres el sexto punto hacer la petición séptimo punto reconocer que dios hará su voluntad y el último punto tener fe en que lo que pediste será hecho no quiero con esto enseñarte una oración tampoco quiero que repitas lo que yo digo lo que quiero es que aprendas cómo debes hacerlo y que utilices tus propias palabras oremos dios grande y poderoso creador del universo creador de todo lo que existe tú que creaste todo invocamos tu nombre porque eres dios bueno te damos las gracias o señor dios todopoderoso porque nos has dado la vida y porque toda la naturaleza y todo lo que existe fue hecho por ti a ti te damos las gracias porque nos has permitido disfrutar de todo esto reconocemos señor que somos seres humanos y que somos imperfectos por eso te pedimos señor que perdones nuestros pecados nos presentamos ante tu presencia sabiendo que somos impuros pero te pedimos señor que escuches nuestra oración queremos señor que nos protejas en el camino y que protejas a nuestros familiares en casa permite señor que podamos volver a ella sanos y salvo pero que no sea la nuestra voluntad señor sino la tuya amén y y y y y